¡Gol! 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 ¡Del patrón! Llegó la fuerza Vinotinto ¡Esto se hizo un goloso! ¡Maldín Polar! ¡Goles defensivos en ese arco! ¡Vizcarrando uno! ¡Venezuela uno! ¡Bolivia cero por raro! ¡Es un hervidero Pueblo Nuevo! ¡Un hervidero! Hablamos de la importancia de la pelota quieta de saber aprovechar estas situaciones como una trompa va Osvaldo Vizcarrando como decidido la salida en falso de Arias y estos son los argumentos el abanico opciones que tiene la selección nacional incluso en un partido tan complicado tan atascado como este el balón detenido algo que trabaja de sobra el cuerpo técnico y un arma letal un arma siempre lista un depredador como lo es Osvaldo Vizcarrando ¡1 a 0 Venezuela! ¡Vamos selección! ¡Como se vivió abajo!